Este pueblo siempre ha subsistido de la agricultura y la ganadería, pues dijimos, Jolín, un día nos tenemos que bajar a las escuelas, al pueblo, en la revuelta, y tenemos que sacar los tractores y hacer algo, unos surcos con el tractor, lo que sea, algo con los tractores porque nos gusta mucho. Este va torcido al principio, regular. Lo más importante es hacerlo recto, ¿vale? Eso es lo más importante, que salga bien, recto. Este se ha ladeado en el centro, ha empezado bien y en el centro ha hecho curva. No venimos a competir, simplemente para pasarnos bien, con los amigos, unas risas, luego pues eso, unas cañas, bebemos... Yo soy agricultor a tiempo parcial, porque soy, de todos los que estamos aquí, casi soy el más viejo. Y a los jóvenes les gustan estas cosas, dije, ¿dónde hacer un concurso? Pues vamos a hacerlo. ¿Qué le parece a usted que los jóvenes recuperen este tipo de concursos? Hombre, pues bien, porque en tiempos aquí lo hacían, pero con la caballería, con las mulas. Y ahora pues con los tractores, claro. Está muy bien que la juventud se acuerde de los orígenes, ¿no? De la gente mayor. Y aparte que a los chavales que les gusta la agricultura... Muy bien, Rey. Bueno, Oscar, ¿qué tal ha ido? Bueno, yo creo que bien, que nos ha salido bastante recto el surco. Soy agricultor de fin de semana. Mi semana trabajo en Zaragoza y el fin de semana me dedico aquí a campo. Es que aquí es complicado vivir de esto. Entonces, bueno, pues me gusta que también le guste el pueblo, porque es una manera de mantener un poco el pueblo y tal. Y nada, pues él feliz, porque lo lleva haciendo desde que casi que no podía andar y ya estaba subido en un reactor. ¿Lo has sufrido tú algo viendo en el concurso o no? No, 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 yo lo veía en su salsa. Bueno, pues qué mejor que esta canción para despedir el concurso de Arada 2022. Arriba a todos, por favor. ¡Vamos, el tractor amarillo! Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque ya es la última moda.